muy buenas a todos cómo están segundo capítulo del curso de análisis técnico la verdad que gracias por el aguante son unos genios me bancaron 30 minutos en el anterior y eso no lo hace cualquiera bien habíamos visto cómo se movía el precio en el gráfico un poquito lo que es la teoría del down y las líneas de tendencia cómo trazar la línea de tendencia orientativa para ver hacia dónde va el activo hacia dónde evoluciona el precio y una variación de ruptura de la misma hoy vamos a ver ya lo que es la tendencia validada y desde dónde trazar la mecha o cuerpo una gran pregunta y una gran discusión planteada aún sin respuestas concretas en el análisis técnico veremos el porqué veremos también el principio del abanico y el time frame los marcos temporales de las tendencias y cómo aprovecharlos ya sea desde un perfil swing trading un perfil intradiario o bien el long un perfil a largo plazo empecemos hoy vamos a elegir el bitcoin y si quieren vamos a empezar a hacer todo lo que es el curso con el bitcoin ya que es el activo que en los últimos cinco años estuvo dando rendimientos como ninguno fue el que mejor rendimiento dio y el que va a seguir dando obviamente veámoslo de esa manera bien habíamos dicho líneas de tendencia vamos a ponerlo un poquito más gruesa ahí está movemos esto habíamos dicho que teníamos la línea de tendencia orientativa sabíamos que teníamos acá una tendencia alcista después sabíamos que acá teníamos una tendencia bajista de nuevo tendencia bajista orientativa de nuevo y por último tendencia alcista nuevamente estas son las tendencias orientativas lo estamos viendo en un time frame en un marco mensual vamos a bajar entonces ahora a un gráfico semanal en un gráfico semanal podemos ver las líneas de tendencia orientativas que habíamos tentado en un gráfico mensual ahora las vemos diferentes en un semanal entonces podemos ver sus tendencias vamos a borrar esto y quiero que presten detalle en lo siguiente cómo trazamos la tendencia ahora porque ya no es orientativa nosotros queremos ahora trazar la tendencia verdadera la tendencia validada dijimos que para empezar a validar una tendencia teníamos que tener por lo menos dos puntos de contacto en una recta validados ya podíamos acá trazar una línea de tendencia pero la línea de tendencia no la vamos a trazar hasta allá la vamos a trazar hasta acá porque porque el punto validado que tenemos es donde arranca y este punto de acá este punto de acá todavía no está validado no sabemos si la tendencia no sabemos qué es lo que va a pasar si va a ir para arriba si va a ver para abajo la va a vulnerar entonces todavía no está validado supongamos que valida el punto llega hasta ahí recién en ese momento nosotros vamos a poder validar la línea de tendencia tiene tres puntos tiene tres contactos en ese momento ahí si está validada la línea de tendencia ahora sí puede venir entonces un nuevo impulso vamos a ponerlo de color para que sea igual dijimos también que teníamos por encima dijimos que teníamos también por encima una línea que la podíamos poner punteada que respetaba los puntos máximos los picos para poder calcular hasta dónde debería de llegar esta esa es la teoría ahora en el gráfico como lo marco tomo la mecha o tomo el cuerpo y esa es una pregunta como dijimos muy cuestionada el día de hoy tanto entre chartistas y todos los que hacen análisis técnico porque imaginemos lo siguiente si nosotros tomamos la línea de tendencia desde el cuerpo nosotros ahí tenemos dos puntos validados desde este mínimo y podríamos subirla hasta acá perfecto estamos validando la línea de tendencia bien tenemos contacto acá contacto acá otro contacto acá o sea está validada tiene tres contactos ven que la línea la trazamos nuestra línea de tendencia pero en que la puse punteada la vamos a poner ahí está vemos que la trazamos desde lo que es el cuerpo no tomamos la mecha acá lo toca lo toca perfecto ahora qué pasa con las mechas el análisis técnico como sabemos tienen sus leyes que respetar tiene un porqué pero en este punto fundamental hay un gris y ese gris se refiere a que hasta donde yo realmente puedo validar una línea de tendencia hasta qué punto la puedo llegar a quebrar o no porque nosotros en una variación de precios durante el día esta vela nos está indicando cómo se fue como fue fluctuando el precio por ejemplo acá tenemos en un gráfico semana entonces durante una semana acá adentro hay velas que corresponden a una semana y cinco velas y esas cinco velas van mostrando cómo fue el precio el precio en algún momento el precio esta semana por ejemplo terminó cerrando acá y tuvo un máximo hasta acá pero finalmente cerró acá pero un tiempo en donde hubo una pequeña que no sabemos cuándo durante esa semana que el precio pasó esta barrera y también valió menos de lo que terminó cerrando y ahí es donde nosotros nos puede llegar a sacar el stop loss que es el stop loss para los que no saben es cuando nosotros invertimos decimos bueno tenemos tanto porcentaje de pérdida para asumir en caso de que el activo pierda esta línea de precios entonces el stop loss nos saca para que nosotros no perdamos todo esto nos retira de la posición es una es un riesgo de pérdida que nosotros asumimos y a su vez tenemos un profit que es la ganancia hasta donde nosotros tenemos nuestro objetivo de ganancia si el precio llega hasta acá nos va a quitar nos va a sacar y vamos a cobrar esta ganancia obviamente el precio puede seguir subiendo pero nosotros nuestro objetivo nuestro profit lo pusimos acá bueno acá pasa lo mismo si nosotros tomamos esta línea de tendencia como validada y nosotros nos regimos por un stop loss que esté por debajo de esta línea si lo vemos de esta manera todas las veces que la mecha pasó nuestra línea que después termina como acá termina cerrando el precio por encima nos hubiera sacado de la posición y nos hubiéramos perdido toda esta suba por ejemplo acá o nos hubiéramos perdido en este sector de acá nos hubiéramos perdido toda esta suba de acá por eso hay una discusión desde donde yo calculo o desde donde tomo la línea de tendencia y eso va a depender de cada análisis propio de los objetivos de cada uno por eso en el análisis técnico es tan variado y hay miles y miles de opciones ninguno tiene la razón ni yo ni pepito ni ese quien que aprovecho para saludar lo que se creó un canal muy bueno ese invirtiendo después se los voy a dejar el link como verán nosotros también ayudamos a otros chicos porque esto es una comunidad esto es una comunidad donde todos crecemos juntos esa es la idea entonces volviendo a eso no hay un análisis técnico que digan este es perfecto esto es lo que hay que hacer este pibe la tiene clara este no no todos los análisis son válidos pero siempre de acuerdo a la perspectiva de inversión de cada uno los objetivos que tienen entonces si nosotros vemos que una línea de tendencia está trazada vamos a borrar todo para que se entienda entonces si nosotros tenemos una línea de tendencia trazada desde el cuerpo o tenemos una línea de tendencia por ejemplo vamos a darle una temporalidad diaria para que lo vean mejor por ejemplo si nosotros tenemos nuestra línea de tendencia trazada desde esta zona de acá tomamos el cuerpo vemos que me queda muy abierta tiene uno dos tres cuatro contactos y después ya el precio se pierde perfecto listo nuestros top dos en este sentido estaría por debajo apenitas de esta línea de tendencia bien en ese sentido no tendríamos problema el precio no vulneró nuestra línea ahora imaginemos que estamos operando dentro de esta línea una línea es una línea secundaria un impulso secundario imaginemos que estamos operando acá lo tomamos en esta posición ya ni bien arranca el movimiento acá nosotros nos podría haber quitado de la operación y ya hubiéramos perdido toda esta su cambia en algo si yo hago esto miren el ejemplo no me saca donde me había sacado antes sigo adentro gano todo esta suba la gana la gana la gana y el precio empieza acá ya acá toca mi línea de tendencia y me saca me saca acá obviamente me va a sacar porque está vulnerando la pero miren toda la suba que tuve y acá no entonces es correcta si es correcta tengo a cabo otro tercer punto de validación 1 2 3 puntos de validación es correcta la ley la línea está validada la rompió y volvió a subir el precio volvió a tomar el impulso sigue por encima se entiende las dos formas son correctas obviamente hay reglas como ya dijimos tienen que ser puntos validados tiene que haber un contacto dos contactos tres contactos para validar la línea de tendencia o como acá un contacto dos contactos tres contactos cuatro contactos me explico veamos otro ejemplo tenemos una línea de tendencia que podemos trazar la desde acá vamos a tomar nuevamente el cuerpo de la vela respeta si respeta bien ya nos sacó acá nos sacó en la cuarta vela o incluso nos podría haber sacado en la primera si nosotros hubiéramos iniciado el movimiento un poquito más abajo cuando el precio estaba acá esto lo estamos viendo en un gráfico diario así que es la variación diaria del día pudo haber sido a las 2 3 4 5 de la tarde yo podría haber tomado otra línea de tendencia obviamente podría haberla tomado desde acá vamos a borrar esto podría haberla tomado desde acá en mi análisis el resultado es el mismo válido acá válido acá válido acá válido acá y acá me saca pero tengo toda la suba entonces vuelvo a lo mismo para cerrar el tema lo importante es cumplir con las reglas de validación de líneas de tendencia pero después de uno donde la tome si lo toma desde el cuerpo de la vela o si lo toma desde lo que es la mecha queda en el análisis de cada uno cada uno verá porque lo toma de esa manera no está mal tomarlo siempre y cuando se validen los puntos piensen lo siguiente las mechas de las velas son sombras o sea es lo que el precio fue y no pudo ser o sea no pudo validarse en este por ejemplo en este momento de acá en esta vela de acá específicamente en esta en una vela 2 y después vamos a ver las velas pero no quería aburrir porque es algo que en youtube hay constante uno puede ver cuáles son los tipos de vela pero si quieren lo subimos si nosotros tenemos la vela que cierra acá termina diciendo que el precio se consolidó en este punto en este fue el punto realmente de la vela lo que valió lo que quedó valiendo pero que en su momento hubo una sombra donde la candle la vela valió tanto acá abajo como acá arriba fue lo que no fue o sea el precio se resistió y ahí no pudo y volvió a caer y terminó consolidando en este nivel eso es lo que nos dicen las velas las mechas los cuerpos y las mechas miren este termina validando toda esta caída el precio el mayor tiempo el precio estuvo en este cuerpo acá es donde se concentró siempre el precio hubo un tiempo en que bajo más llegó acá abajo pero no no lo supo no estuvo mucho tiempo no lo pudo sostener por ende queda una mecha el precio es hasta acá pero este nivel de precios si lo tomó lo tuvo en cuenta es más vamos a borrar esto no es un soporte no volvió el precio a validar no volvió a tocarlo a reconocerlo por más que el precio no aguantó esto nos está indicando también que no era un precio aceptable que el mercado entendía que no podía valer ese precio por ende subía esa es otra forma también de leer el mercado por eso tengan cuidado cuando uno lee que las líneas de tendencia tienen que validarse solamente o tomarse mejor dicho desde lo que es el cuerpo de la vela no es el análisis de cada uno podemos tomar también las mechas inclusive si nos ponemos estrictos si yo tomara la inclusive si yo tomara la tendencia solamente desde lo que es el cuerpo de la vela si tengo múltiples contactos acá perfecto ahora acá no lo toca acá tampoco toca la mecha acá toca la mecha acá toca la mecha acá si la el cuerpo y la mecha se va para abajo me saca acá en todo el cuerpo está por debajo de la línea de tendencia acá parece que está en el mismo nivel acá también lo pierde acá parece que la viene respetando pero la mayoría del cuerpo está por debajo entonces realmente cuál es la línea de tendencia bueno queda a criterio de cada uno de su propio análisis y eso es lo lindo en análisis técnico las variaciones y las diferentes formas ahora hay una única tendencia que va a ser la misma tanto acá en argentina como en australia honduras malta donde quieran que es la media móvil ya sea de 49 18 200 la que utilicen la media móvil si la activamos vamos a poner la de 200 que es la más utilizada y la que se usa como punto de pivoto que es la que generalmente marca la tendencia del activo miren lo siguiente las medias móviles después lo vamos a ver pero es un promedio del precio el promedio donde generalmente el precio se va fluctuando y nos indica la tendencia principal del activo estamos en un gráfico diario pero la tendencia vemos claramente que es alcista va hacia arriba en este sector de acá la tendencia es alcista a casa alcista acá podríamos decir que es lateral acá hay una tendencia bajista y acá había una tendencia alcista esa es la única tendencia que todos vamos a ver igual es la única ahí ninguno va a discutir la media móvil ya sea exponencial simple ya les digo eso lo vamos a ver después es la única que se marca como tendencia la única que realmente la vemos igual acá en argentina afganistán uruguay donde sea bien explicado eso y cómo se validan las líneas de tendencia vamos a ver entonces ahora lo que es el time frame las temporalidades nosotros cuando hacemos análisis técnico tenemos diferentes temporalidades y por una razón dijimos que la tendencia principal siempre va a ser la superior o sea al que manda siempre el que manda es el superior entonces si nosotros tenemos un gráfico que lo podemos ver desde segundos a meses incluso años pero lo más utilizado son meses quién es el que manda si nosotros estamos viendo un gráfico semanal por ejemplo este la tendencia que manda y nosotros tenemos que ver cuando vemos un gráfico semanal es la tendencia del mensual tenemos que ver cómo en el mensual se está comportando para yo ver entonces mi entrada en el semanal si la tendencia en el mensual es alcista en el semanal también va a ser alcista ahora si yo veo una temporalidad diaria y en el diario veo y en el diario obviamente voy a ver también sus tendencias bajistas sub tendencias alcistas pero si la principal del día del semanal es alcista entonces en el diario la tendencia que yo tengo que seguir es la alcista mis posiciones van a ser alcista se entiende piensa en lo siguiente cada vela semanal es igual a cinco velas diarias team en un gráfico diario 5 velas diarias equivalen a una semana en un gráfico horario 7 7 velas equivalen a una vela diaria y así con todas las temporalidades bajando a minutos entonces si nosotros estamos viendo las temporalidades en minutos el que nos va a marcar la superior los que nos va a marcar la tendencia va a ser la del gráfico horario la tendencia del horario si estamos viendo un horario vamos a tener que ver la tendencia del diario y si estamos viendo un diario vamos a tener que ver la tendencia semanal obviamente si estamos viendo la semanal vamos a tener que ver la tendencia del mensual que el mensual son cuatro velas semanales siempre hay que ver cuál es la tendencia del superior al que estamos analizando si estamos haciendo intra diarias operaciones intra diarias en horas vamos a tener que ver la tendencia del diario y si estamos haciendo sweet trading una entrada un día y salida por ejemplo en 10 días vamos a ver la del semanal y si estamos en long por ejemplo vamos a ver la del mensual desde el semanal incluso podemos hacer longs o sea en largo desde el diario viendo la semanal pero bueno son longs más cortos no esto es fundamental y esto tienen que grabárselo en la cabeza esto es importantísimo a la hora de que nuestra cuenta comitente no sufra qué quiere decir esto que si nosotros nuestra comitente para que esté en verde tenemos que tener en cuenta esto y si no si nos equivocamos y no tenemos en cuenta la tendencia vamos a tener una cuenta en rojo lo más probable por qué por qué porque si yo estoy operando una operación intradiaria en horas y estoy viendo que la tendencia del diario es alcista pero yo en horas estoy jugando en corto a la baja un short estoy jugando hacia abajo obviamente va a ser muy difícil puede que le pegue si le voy a pegar seguramente en algún impulso pero a la larga voy a terminar perdiendo por eso se dice que hay que ser amigo de la tendencia ir con la tendencia porque la tendencia es alcista en esa temporalidad entonces yo en esa temporalidad no debería de jugar en corto a la baja sino que debería de acompañar la tendencia jugar a la alza si la tendencia por ejemplo si nos situamos en este semanal vemos que acá esta es una tendencia bajista y yo me voy al gráfico diario ven en este sector de acá en este sector de acá yo que es lo que tendría que hacer yo casi puedo posicionarme hacer una posición en corto jugar a la baja y ahí sí agarro todo este impulso a la baja hasta acá ahí me salgo ya después el activo vuelve a su tendencia original igual también es muy riesgoso esto es es riesgoso hacerlo en el sentido de que tenemos que aprender bien cuando entrar cuando salir pero bueno eso lo vamos a ir viendo pero ven como con las tendencias y analizando las tendencias principales y secundarias uno puede empezar a deslumbrar cómo poder invertir y eso es fundamental ahora de saber si nuestra cuenta va a estar en rojo o en verde y quiero decirles que esta parte de acá no la recomiendo es horrible bien por último vamos a ver entonces lo que es el principio del abanico a veces después de la violación de una línea de tendencia al alza los precios pueden llegar a bajar un poco antes de volver a subir entonces alcanzan una parte de abajo de una vieja línea de tendencia que ahora es una resistencia se acuerda que habíamos visto líneas de tendencia que se convertían en resistencias o soportes entonces pasando una temporalidad horaria vamos a ver principalmente cómo aplicar este abanico y darnos cuenta bien de qué es este método aplicando entonces el método del abanico podríamos trazar una línea de tendencia desde esta zona es esta nuestra línea de tendencia validada ya en múltiples con validad de múltiples contactos donde termina siendo vulnerada en esta zona de acá por ende podríamos aplicarlo y hacer una nueva línea de tendencia en forma de abanico el método nos dice que generalmente son tres las líneas de tendencia el número 3 es un número mágico en lo que es en el análisis técnico lo vemos tanto en los principales mercados alcistas bajistas que tienen generalmente tres fases mayores lo podemos ver en teorías del down teorías de ondas de elliot existen también tres tipos de clases de gaps que eso lo vamos a ver más adelante tenemos figuras de monedos de cambio como por ejemplo triple techos o lo que muchos conocen como hombros cabeza hombros que tienen tres picos o incluso en las líneas de tendencia que estuvimos viendo principal secundarias y menores con incluso sus direcciones tanto ascendentes descendentes laterales siempre el número 3 es un número mágico en lo que es el análisis técnico qué es lo que nos está mostrando el principio del abanico bien cuando nuestra línea de tendencia principal que era esta es vulnerada y al trazar la segunda el precio va a fluctuar en este en esta zona va a tratar de aguantarlo y si la pierde nos da la habilidad nos habilita a generar un tercer una tercera línea de tendencia esta línea de tendencia en caso de ser vulnerada hacia la baja nos puede habilitar entonces un patrón de cambio de tendencia o sea ya cambia la tendencia si es una tendencia alcista cambia una tendencia bajista y si es una bajista el patrón es el mismo tanto hacia la alza como hacia la baja si es una tendencia bajista cambia hacia la alcista bien mientras nosotros veamos que el precio como está pasando con el bitcoin aguanta en este nivel de precio se resiste mejor dicho si es un soporte nosotros vamos a ir a buscar el precio va a ir a buscar nuestra segunda línea de tendencia que como podemos ver es donde ahora está el precio justamente fluctuando entre casi los 17 mil 700 18 mil dólares ahora puede pasar que el precio vuelva a vulnerar vuelva a testear y ahí si la rompa y vuelva a buscar nuestra línea de tendencia principal que en este caso estamos cerca de los 19 mil dólares para los que siguen el bitcoin saben que los números redondos son muy importantes y esta línea lo tenemos cercana o casi o casi porque no lo estamos haciendo muy exacto los los 19 mil dólares en caso del activo vulnerar la quiere decir que la línea de tendencia es validada y va a seguir nuevamente su impulso al alza en este caso buscando nuevos máximos que ojalá así sea para eso funciona el principio del abanico para ver cómo se va a comportar la tendencia si realmente esa tendencia se está agotando si esta vulneración que hubo cada esta pérdida realmente significativa si realmente el precio va a caer o puede llegar a aguantarlo y es simplemente un testeo una simple corrección y va a poder de nuevo ir a buscar los precios originales e incluso mayores el abanico obviamente lo podemos hacer en muchísimas temporalidades yo se lo mostré en un horario para que lo vean más sencillo pero también lo podemos ver en minutos lo podemos ver en diario incluso en semanal si el activo así lo permite pero recuerden lo mismo siempre tienen que estar validadas estas líneas tienen que tener múltiples contactos también lo podríamos haber trazado al revés hacia la baja desde el máximo ahí tenemos nuestra primera línea nuestra segunda línea podría llegar a ser está el nuevo pico que tuvo y ya nuestra tercera línea del abanico podría llegar a ser este máximo ven que siempre encontramos picos donde el precio se resiste y ahí es donde nosotros tenemos que trazar la línea siempre en esos picos y después el precio va a ir respetando la yendo la buscar va a lateralizar va a cruzar la en algún momento lava lava vulnerar en este caso hacia arriba hasta que finalmente llega a esta última línea de tendencia donde el precio va a decir si la vulnera y sale hacia el alza o vuelve nuevamente y ya pierde la tendencia principal esa es una de las formas para allá y cerrando lo que son líneas de tendencia obviamente después vamos a ver muchos ya patrones y cómo funcionan con respecto a la línea de tendencia pero ya son más modelos de continuación o modelos de quiebre de línea de tendencia pero esto es lo básico para que ya empecemos realmente a adelantarnos y a meternos en temas más complejos y que empecemos a ver cosas más complejas en lo que es el análisis técnico acá también que ya lo habíamos visto antes hay un soporte recuerden esto varios contactos en estas zonas eso es un soporte esto es una resistencia acá hay el precio se resiste pero bueno estos fueron todos los conceptos que estuvimos viendo a lo largo de estos dos vídeos les agradezco mucho espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle like dejar comentarios si hay algo que mejorar o qué es lo que quieren que veamos más en profundidad por ahí hay algo que no quedó claro y lo veremos recuerden que está lo que es la parte del instagram donde me pueden mandar ahí mensajes privados por si tienen alguna duda o incluso en facebook se utiliza en facebook así que bueno un abrazo y nos estamos viendo buen fin de semana para todos